Hay varias cosas, ¿no? Como concejales pues tenemos algunas funciones específicas, otras que las asumimos a través de las comisiones, que se nos asignan las comisiones permanentes, técnicas especiales. Ha sido pues un tiempo, digamos que un último año y algo más atípico, pues no se ha podido llevar a cabo con normalidad, sin embargo pues se han realizado algunas actividades, dentro del último pues año, dos meses, tres meses, se ha llevado mayoritariamente en el campo social, esto pues desde que inició pues en este caso el estado de confinamiento, el decreto, nosotros como concejales, todos, ¿no? Todos los concejales hemos llevado este cabo de trabajo social, entre algunas actividades, lo que es la entrega de kits, la asistencia con las tiendas móviles, la red de intercambio de productos, en fin, y últimamente las vacunas. Entonces cambió mucho, ¿no? Cambió mucho a nivel del mundo, incluso había reuniones, pues no todos estábamos preparados, ¿no? Las reuniones cambiaron de ser presenciales, muchas de ellas virtuales, cambió esta modalidad de trabajo. Bueno, dentro de la legislación, podido o debíamos aprobar estas ordenanzas que en sí garantizaban la salud y la seguridad de la ciudadanía, la convivencia sana. Aprobamos, a pesar de las limitaciones que había en distancia, en tiempos, pues lo aprobamos, son cinco ordenanzas. También aprobamos otra ordenanza que desde la Comisión de Ambiente, Producción y Riego, la ordenanza en este caso de conservación de nuestro patrimonio, en este caso ambiental. Hoy tenemos, pues, también otra ordenanza que se aprobó en primer debate, que es la protección de fuentes hídricas. También, pues, hay una reforma a la ordenanza de nomenclatura, que bien es cierto, pues también es una comisión que la presido. Y fiscalización, podríamos decir que muchos de los trabajos, pues, se vieron detenidos, ¿no?, en el tiempo. Hay algunos que van a retomarse, de hecho se están retomando ya, son a través de créditos y eso. Pues entonces allí es donde nosotros, como Consejo Cantonal, estaremos interviniendo, pidiendo los informes respectivos a la parte técnica. Es una experiencia grata que le deja a uno, ¿no?, en este cargo. Sin embargo, yo creo que, pues, como reza en el reglamento, pues, de funciones de este caso del vicealcalde o vicealcaldesa, es la subrogación en caso de que el alcalde, pues, tome sus vacaciones, tenga sus actividades. En este caso, pues, en mi caso, quizás por los mismos tiempos que hemos pasado, no he tenido, pues, ninguna oportunidad, quizás, de estar al frente como alcalde encargado.